El disfrute de la llegada de una carta, paquete u otro de los servicios que a domicilio acercan los carteros, aún en la época digital, tiene una valía. La celebración del Día Internacional del Correo, los 9 de octubre, es oportunidad para apreciar la evolución. Granma es la provincia que más unidades tienen informatizadas en el país. Ofrece servicios con mayor rapidez, inmediatez, acerca a la población. Tenemos una aplicación informática, que es un proyecto internacional, donde los carteros andan con sus dispositivos móviles. Es decir, un proyecto que ahora mismo es piloto, y ellos hacen entrega de bultos postales a domicilio, y ahí mismo lo pasan al sistema. Casi a finales del año, ya se analizan fortalezas. Estamos ya casi con el plan cumplido del año. Tenemos nuevas ofertas en cuanto a la venta de mercancía. Tenemos nuevos productos. También tenemos la recortería de papel, que ha tenido mucho impacto en la clientela. La presencia del cartero es gratitud. Prestar el servicio a toda la población en todas las modalidades. Entrega de la prensa, porteo de paquetes, bultos internacionales, pago de giro, cobro de factura eléctrica, cobro de facturas telefónicas. La provincia tiene 43 unidades diseminadas por todo el territorio, incluidas zonas de la montaña, donde la llegada de los servicios de correo potencia el valor del cartero. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. EnseñableLER